Miren, con mil pesos resolvió Machete, lo de la cédula, mil pesos, y en una hora le entregan su cédula. Te tengo la otra de Machete. No jodas. Te tengo la otra de Machete, que ahora vi al flamante ministro José Ramón Monchi Fadul, de Interior y Policía, teorizando desde Fitur, que es la feria turística en Madrid, allá en España, teorizando de los planes en contra de la delincuencia que tiene la República Dominicana, que se está implementando, que la delincuencia, que la violencia es generada por la propia sociedad. A Machete le dieron su carnet de puerto y tenencia de armas. ¿También le dieron un carnet de puerto y tenencia de armas? Tenía sus armas sin nada. Esto no tiene madre. Yo le estoy diciendo aquí. Le dieron su permiso, pagó. Se hizo su examen de balística, psiquiátrico. Oiga. Se hizo el doping. Sí. El examen toxicológico. Y le dieron su... Su permiso para puerto y tenencia de armas. Su puerto y tenencia. Y estaba al día. Y se supone que Interior y Policía. Investiga. Tienes que investigarte. Saber quién es David la Antigua para yo entregarle un carnet de puerto y tenencia de armas de fuego. Y sabrá Dios qué armas de fuego le legalizaron. Sabrá Dios qué armas de fuego también le legalizaron. Para que tú veas cómo quedan y Monchi y Fadul teorizando. Se llevaron como 100 periodistas de la República Dominicana. A gozar para allá. Y funcionarios a gozar. Míralo ahí donde estaba en Fitur. ¡Uepa! Así que bueno. ¿Qué hace Monchi y Fadul? ¿Qué tiene que ver Interior y Policía con turismo? Para que Monchi y Fadul esté con los cuartos de nosotros. Él está exponiendo eso allá. Que la seguridad del país. Que la seguridad del coño. Este país está bien. Aquí nos roban y atracan. Pregúntele a él para que usted vea. ¿Qué hace Monchi y Fadul?